Y hoy nos fuimos para el volcán del Totó. Siempre vas a estar flotando. Estuvimos con unos amigos, nos divertimos, hablamos un rato, mejor dicho, hasta corazón le hice a San. Y ahora viene lo más trágico, la salida, machi. Bueno, nos dirigimos a sacarnos el Lodo Machi, pero nos iban a bañar. Gracias por ver el video.